mira cómo te ves qué bonita ¿te gusta? si te pican los zancudos no te rasques porque mira cómo se te den los zancudos ahí en el cachete aunque te los maquillen por aquí pero mira los ojos, a ver tus ojos tus ojos un conejito un conejito corrió es un conejito bebé mira vengan conejito bebé, como el que atrapé la vez pasada mira oye que quieres de comer estamos en comida familiar aquí todos, Andrea con Isabela que son las de la moda muy bien las hermosas de la moda Leti acá de la borrachera acá uno de los buenos hábitos mi mamá de gastar dinero a lo tonto lo que no tenga Marcela de la administración Ponchito Ponchito de la buena vibra Toñito el próximo futbolista igual que Aldopá miren cómo está todo sudado de tanto correr y así poquita y papá 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 el emprendedor negociador cuando tú estás bien grande vas a ser le gusta si le gustan los números ¿verdad Ponchito? en matemática yo era bueno en matemáticas nada más diles buenísimo el único el único el único el único el único el único una tortillota para echarle mira hoy vamos a comer así ya nos surgía comer mexicanotote carne asada papá asada frijoles charros limoncito entonces era bueno por el número yo siempre me gustaron los números bueno le poníamos eso particular porque siempre batallaban para para matemáticas nada más pero el maestro me decía que el único que reaccionaba o sea que analizaba todo que aprendía que era poncho y gelete muy bueno ese papito todo con eso se nace somos buenos por los números ¿verdad Ponchito? sí y sabe la moda y belleza y hay que buscar ser felices y hacer dinero a ver 5 por 1 5 por 2 5 por 5 5 por 5 25 6 7 por 5 35 8 por 5 40 9 por 5 45 5 y 10 por 5 50 ya te sabes la del 5 55 no 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 50 entonces ya te sabes la del 5 6 6 por 5 esta ya está difícil 6 por 5 6 por 5 a ver rápido ¿quién te sabe 6 por 5 rápido? no yo me hace yo me hace solo una de 30 ah sí 30 eres un crack yo me hace uno de la tabla de 5 10 más 10 ¿en qué año estás? 10 más 10 muy bien muy bien ¿tú qué sabes? ¿tú? ¿y el esqueleto dónde se fue? no estás diciendo nada bueno ya vamos por el postre ayuda a Punchito a levantar la mesa también para que ayudes para levantar la mesa ¿eh? los platos que estén sucios o sea limpiar la mesa así se dice levantar la mesa ya la querías levantar con tu fuerza no se dice levantar la mesa vamos a recoger a levantar la mesa se ve muy bien Isabela ya cállese usted este pastel es el nuevo ¿cómo se llama el nuevo pastel Marcela? para que lo pidan de la pastelería es una delicia ¿qué quieres Toñito? ¿qué quieres? ¿quieres pelear? ¿qué pasó? ¿quieres un pastel? sí pastel ¿pastel sí? pastel siéntate aquí conmigo pero de aquel lado ahorita lo parto este para que lo pidan la pastelería de la pastelería sacamos nuevos productos es otro nivel ¿pastel? ¿te gusta? me gusta el pastel ¿te gusta el pastel? bueno ya hablas mucho en 15 días hablaste mucho el pastel vamos a partir el pastel cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Toñito cumpleaños feliz hoy Toñito cumple 16 años nada más que no creció se quedó así como bebé para siempre ponchito ponchito tiene 32 se quedó así Isabela tiene este pues 28 años y no se ha casado mi mamá tiene 300 años ay que bonito canta vean que delicia tiene la voz de cantante este canta pero también juega va a ser futbolista como su tío Toño y como si y como su primo Aldo Patricio ellos van a ser los futbolistas de la familia ponchito ponchito es genio ay pero vean la cantidad del pastel y mira mira ay que delicia que delicia está delicioso wow no pero tú no puedes estar voy a darles aquí a todos va a partir un poquito mal pero miren pura galletita delicioso como se llama este compare acaba de salir o sea galleta pura galleta bien rico caramel cake delicioso hombre no saben que pedo miren galletita las nueces gran piñada a ver entonces entonces que onda Toñito ay gualdito ay gualdito ay mamadillo voy a ir a tu podcast a tirar madrid ya le salió barba ya creció van a ser los consejos del tío Poncho para toda la vida no ya tuviste bien macizo mamadillo por madre y y el tío Aldo este lado Crisia que ya van a ser papás cinco minutos de nacer tres ya dos dos días y aquí se se va y Andrea con su pelo así natural tan hermoso muy felices aquí todos en domingo en reunión toda la familia toda la familia y Leti se levantó como siempre 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 se levanta siempre se levanta siempre se levanta esa palabra existe una lechita ¿dónde está Leti allá? puedes apagar duérmase y en poco tiempo sentirás cosquillitas en las manos empezará a sentirse intumido siga respirando aflojando su cuerpo voy a tocar su hombro y lo voy a relajar un poco empezando a aflojarse tranquilito y a partir de este momento siga respirando mis palabras quedan grabadas en su cabeza el partido de fútbol solamente es un juego un juego en la vida y como juego uno tiene que ir a divertirse jugar y divertirse ser feliz en ese juego contéstenme con la cabeza ¿entienden lo que yo le digo? la próxima vez que vaya a jugar fútbol estará súper contento alegre sonriente y divertido y si le toca tirar un penal en su cabeza verá como al momento de patear con la derecha o con la izquierda el tiro irá directamente a la horquilla o al ángulo metiendo un gol sin que el portero lo detenga y si le toca tirar otro penalti otro tiro mental que podrá meter y lo anotará como el mejor jugador del planeta estará más feliz y más contento más alegre y más sonriente a ver una sonrisita grande cuento a tres y despierta uno, dos, tres despiértese vaya vaya que si esto es rápido ¡Bravo!